La demanda principal es que estamos en contra del incremento abusivo que están dando a la gasolina, lo que es la gasolina, el diésel, el combustible. Estamos en contra de las reformas que están generando todo esto. Estamos en contra del posible aumento al alza del pasaje, ya que como pueden ver, otra vez los empresarios quieren volver a pelear un alza cuando no han modificado desde hace cuatro años. Ahorita, sinceramente, no pude tener un oficio que tengo sellado por las autoridades, incluso que metimos un escrito desde hace cuatro años que se dio el alza. De ahí hace dos años volvimos a meter el escrito, no se volvió, igual siguen las mismas unidades, no las han renovado, no han metido ni botones de pánico como nos dijeron que lo analizarían, no han metido ni las famosas cámaras que meterían enlazadas a seguridad pública, no han renovado el parque vehicular, o sea, todo sigue igual y sin en cambio, pues están peleando una nueva alza, ¿no? ¿Qué nombre está? Esteban Rincón Revilla, soy representante del Frente Guayaqueño Popular y Subjetil Campesino, en alianza con lo que es el feo y prosiega. ¡Suscríbete!